Tú no puedes volver atrás Te sentirás perdido solo Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella y ya verás Como a pesar de los besares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo, una mujer Así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada No son nada Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Otros esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre sus canciones Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Pensando en ti En ti En ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso en ti Pensando 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 en ti Gracias por ver el video.